¡No! ¡Ni te vengas aquí! ¡No, vengas aquí! ¡Apoya! ¡Mira, apoya! ¡Mira, apoya! Yo te gano con arco Por favor, no hay nadie en directo ¡Es verdad! ¡Si tengo esto! ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¡No! ¡Sí! ¡No, que sí! ¡Por favor! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Madre mía! ¡No me puedo creer que sea el mejor jugador de la historia del Fornite Soy el mejor jugador de la historia del Fornite Soy el mejor jugador de Fornite de la historia del mundo mundial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!